Nos vemos en casa, si te veo siempre, boludo. ¡Ah, amigo! Eh, nunca digas te veo siempre. Siempre tenés que saludar a las personas. Pero nunca sé cuál es la última vez que la vas a ver. Es verdad. Gente, eso es muy importante. Yo siempre me aseguro de tratar de saludar a todo el mundo antes de irme, porque... Es buena, yo siempre tiro la de humo. No, pero a mí, vos imaginate... Yo siempre tiro la de humo, me gusta. Estos son los muy drásticos, pero vos imaginate postas, tipo que... Que hoy no me saludó a ninguno y me muero en un accidente en auto. Sí, es verdad, es verdad. Todos van a decir, no les puedo decir su último adiós. Es verdad. Qué triste. Imaginate que tú hicieras palabras afuera. Sos un modólico, la concha de tu madre. Por eso, por eso, gente, nunca... Nunca se queden peleados con nadie que quieran. Con gente que hoy en... Entonces, mi última palabra es, sos un modólico. Sos muy boludo. Esos son mis últimas palabras. Gracias. Pero es muy turbio. Ah, sí, bueno, te has sentido mal. No, no, igual acá en Argentina. No, no, gente. Después para los camisos, no estoy pegado, eh, mirá. Venimos en el kiosk con hola y encima nos regalan las cosas, loco. Esto es estar pegado. Los demás, todos giles. Estuvo muy cerca. Gracias.